Música Vamos a elaborar una bolsa de tela hecha con una camiseta usada. Esta bolsa de tela es para utilizarla para ir al supermercado, a la pulpería, a la verdulería y cargar nuestras cosas. Entonces, estén muy atentos al paso a paso porque es apta para todos los públicos. No vamos a coser, solamente vamos a recortar y a anudar. Muy atentos y anímense a hacer su bolsa de tela y a ir eliminando los plásticos de un solo uso de nuestras vidas. Lo primero que vamos a hacer es cortar las mangas de nuestra camiseta. Música Una vez ya tenemos las mangas cortadas, tiene que quedar algo así. Música La segunda parte lo que vamos a hacer es cortar el cuello de nuestra camiseta. Música Y lo cortamos siguiendo la forma del cuello, de manera redondeada. Música Cuando ya lo tenemos cortado, vamos hacia la tercera parte. Música Vamos a marcar una línea como a una distancia de unos 6 centímetros desde el final de nuestra camiseta. Música Vamos a hacer unas marquitas arriba en varios puntos para así poder hacer nuestra línea recta. Música Música Una vez tenemos la línea vamos a cortar tiritas, que más tarde tendremos que anudar. Música Las tiras las vamos a marcar cada una a unos 2 centímetros. Música Música Y vamos a tratar de cortar en línea recta desde donde hemos marcado los 2 centímetros hacia arriba. Música Haciendo tiritas de tela a ambos lados. Música Una vez tenemos las tiras formadas, vamos a anudar. Vamos a anudar la tira de delante con la tira de atrás, así hasta el final, para unir ambas partes de la camiseta con un nudo. Música Cuando ya las tenemos anudadas, lo que vamos a hacer... Es anudar las tiras que están una junto a otra, para cerrar más los posibles huequitos que nos hayan quedado. Todas las tiras las vamos a apretar con la misma intensidad. Música Una vez hemos anudado, damos la vuelta a nuestra bolsa y ya la tenemos lista. Tenemos nuestra bolsa para poder ir a comprar. Si quieren, para adornar, con pinturas pueden hacer dibujos. Pueden elegir un animal o lo que ustedes quieran. Música Música Esperamos que les haya gustado el tutorial y que hagan sus bolsitas de tela. Música Aquí tengo ya la mía llena, para que vean que... Música Para que vean que sí... Música Sí resiste el peso, así que... Música Les animamos a todos a realizar sus bolsitas de tela y abandonar las bolsas plásticas de un solo uso que están contaminando nuestros mares y nuestras tierras. Música 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 Música